Durante la semana en la que Francisco se retiró a hacer ejercicios espirituales, el Vaticano no estuvo parado. Es más, hubo bastante movimiento. Justo antes del retiro, tres cardenales escribieron una carta a los obispos alemanes, insistiendo en el llamamiento del Vaticano a posponer la votación de los obispos para crear un comité sinodal. El Papa Francisco ya ha advertido en otras ocasiones contra este proyecto que mina la autoridad de los obispos. De la vuelta, siento una gran tristeza cuando veo a cualquier comunidad que con buena voluntad más vaya la estrada, porque piensan de hacer la chiesa en Radun como si fuera un partido político, pero la mayoría, la minoría... Durante esta semana, el Vaticano también anunció el lema de la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado número 110, Dios camina con su pueblo. El 29 de septiembre, la Iglesia recordará a los desplazados de sus hogares a causa de la violencia, la persecución y los problemas económicos. A lo largo de la semana, el predicador de la Casa Pontificia, el Cardenal Cantalamesa, publicó en redes sociales reflexiones breves para incluir a los fieles en estas jornadas de retiro espiritual del Papa y los miembros de la Curia. El Cardenal también pronunció su primer sermón de cuaresma al final de la semana. Francisco suele asistir a esas reflexiones con otros miembros de la Curia, aunque en esta ocasión no estuvo presente. Gracias por ver el video.